muy buenos días amigos amigos no me van a creer lo que me acaba de pasar yo mismo me lo creo pero bueno les cuento que venía ahora de aquí entré a la florida acabado de entrar a la florida siento como un olor a goma a goma quemada extraño no miro por el espejo todo bien todo perfecto dentro de la pesa a la estación de la agricultura y normalmente te pregunta que tú traes bueno no me preguntaron nada me dijeron que siguiera y me paré en la orilla y siento el olor a quemado y chequeo la goma y todo bien pero veo que es la goma que la goma nueva que puse está echando humo ese humo será el freno pero porque no es tan duro para eso bueno cuando me acerco a la goma tiene el taco tenía un pedazo de la goma no sé un pedacito de la goma como derretido ahora me va a ser los muestros que ustedes ven amor si me acabo de parquear aquí amor si quedó la parte dañada que se vea o sea porque solamente un pedacito hace falta que no haya quedado hacia abajo para poder mostrárselo amigos algo increíble nunca me ha pasado estoy ahora mismo una milla 366 que hay un love gracias a dios que me pasó esto aquí se critica del love y ya me dijeron que sí que me la van a cambiar pero tal vez demoren dicen que llamarme unas cuatro horas imagínense ustedes amigos que cantidad de tiempo he perdido yo este viaje por culpa de esa goma amigos o sea yo me la van a cambiar ahora no sé cuando la vean si inventarán algún tipo de excusa para no cambiarme vamos a ver ahí estaré contando ahora me dicen que si me van a cambiar ellos ni vieron la goma solamente le dijeron lo que lo que tenía y ellos ni la vieron solo me dijeron si te la vamos a cambiar hace falta que todo marche bien solamente era comunicarle esto amigos me bajo y les muestro este otro desastre que me ha pasado y amigos acabo de desenganchar el trailer miren aquí amigos lo que pasó miren esa goma ahí miren esta cosa cómo está díganme ustedes cómo ustedes creen que eso pasó el taco está como adentro como derretido no sé no entiendo y no es por fuera por fuera no tiene nada es por dentro es como que no entiendo la verdad que no no entiendo como que se me diera algo ahí adentro pero no sé es rarísimo porque tiene tiene ese piquete de aquí y tiene otro chiquito por otro lado que es un derretido no entiendo no entiendo qué creen ustedes sobre este otro incidente amigos ustedes me saber por favor qué piensan ustedes sobre esto así no puedo oír porque camino mucho si se va a poder arreglar la bonita y como son ahí acabo de pagar 720 dólares pues esta goma no hace ni 500 millas miren esto es pedazo de goma derretida miren esto por toda 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 la cabina llena hasta el techo de goma derretida ahora miren esto por aquí tiene un pedazo de goma derretida no entiendo esto nunca he visto esto un pedazo de goma derretida por aquí pero la otra parte que más está más dañada amigos quedó por debajo parece y no puedo dar la padrada y se te pateaba aquí no quiero moverme ya se la mostraré a cuando la cambien voy a ver si puedo mover un poquito el camión para que ustedes puedan ver increíble eso eso amigos yo nunca nunca había visto algo así nunca me haya pasado así yo digo será que la goma es nueva y hacer nueva y la otra es vieja tiene todo el peso encima si puede ser que por eso se ha dañado pero no tiene por qué soltaron tú sabes tiene el taco la hilera o sea por ejemplo esta goma esa goma tiene esta hilera esta hilera así del taco despegada completamente despegada y como derretida entonces eso está súper raro la goma esa no sé si será recapada no tengo idea pero bueno déjame ver si puedo mover un poquito el camión hacia delante y mostrarle amigos me acaban de cambiar la goma no le pueden mostrar amigos porque aquí en estos lugares ellos tú entras el camión te quitan la llave y no dejan estar en el lugar si estaba afuera mirando pero no adentro por política del lugar amigos no me curaron ni un centavo todo fue por garantía bueno como yo me lo esperaba recuerden que que camine y no camine ni 300 millas creo y se dañó la goma ahora me pusieron otra goma la marca es déjame ver aquí la gomita el sticker puesto la marca está por aquí a ver como se llama doble 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 como se produce bien amigos es la marca de estas gomitas miren aquí vamos a ver vamos a ver que pasa ahora con estas gomitas amigos ahí ya veremos y amigos wow ha sido un viaje para mí súper súper agotador pero bueno gracias a dios me pasó bien cerca de este dentro de esto así que ya vamos a salir a ver si podemos a ver si puedo llegar a mi destino bueno ya aquí aquí voy ya caminando por el 95 voy a pasar a jacksonville voy a compartirle como ayer este video de lo que sabes ahora rapidito ya como ustedes estén viendo este video voy a estar tal vez por Orlando posiblemente más o menos así que amigos no me gasté ni un dólar como les expliqué el loft hizo su trabajo bien en ese aspecto no me preguntaron mucho tú sabes llegué le dije lo que me había pasado pero ya le llamamos en me dejaron en cuatro horas y nada me llamaron como a la media hora porque el lombro no estaba lo que pasa que el lombro lo llamaron y el que cambiaba la goma el ponchero el gomero y vino y amigos fue bastante bastante rápido un buen trato en ese lugar todo bien todo bien recuerde la media 3.66 de la florida en el loft así que amigos nos vemos nos vemos mañana ya nuevamente con otro videito disculpenme por estarle compartiendo dos videos seguidos de problemas, videos de puro problema pero bueno como siempre digo comparto todo con ustedes así que un millen de gracias y nos vemos mañana bye 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 y